Dímelo ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué necesitas? ¿Un cinquillo? Un cinquillo, toma esto está fire, le dicen el corona ¿Qué va a hacer? Mala mía, no tengo bolsa Ay, este viene con inventos del peri ¿Qué es esto? Me aclaré tu sac Hola Tony ¿Cómo tú marras la yegua Cuando tú vivías allá? Con la tajona que tengo aquí ¿Yané? Te amo, mamá Mamá, ¿yané? No No ¿Usted no? ¿Qué? Y ahí vino el otro y sacó una pistola Anda pa'l carajo Y ahí yo con el dinero suyo, la doy ¿Qué? ¿Con mi dinero? Ay, 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 ay Dios mío, pero, pero, o sea Ok, está bien, pero a usted no le hicieron nada, ¿no, Leo? Pues no lo golpearon, el motor está bien No, no, todo está bien Nada más fue unas cosas que me dieron Ah, buddy Pues no lo dejaron, pero no y Pero, y, ay, 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 ay hy Más acá una pregunta, ¿a ti no te gustan los hombres? Yo soy lesbiana ¿Y a tu mamá? Mi mamá es lesbiana ¿Y a tu hermana? Mi hermana es lesbiana ¿Y a tu abuela? Y mi abuela es lesbiana No, pero todito ustedes tienen que tener problemas Una preguntita ¿Y acaso en tu casa a ninguno le gustan los hombres? A mi papá nada más No Ok mi niño, como tú te sabes ¿Dónde viven todos los animales? ¿Dónde vive ese? En la pufa ¿Tú estás seguro que viví ahí? Sí ¿Por qué te echaste el jefe de la pufa? ¿Te sentiste mal a dejar a Leo DiCaprio drown mientras estabas seguro de flotar en la puerta grande? ¿Puedes haber tomado turnos? ¿O estabas tan miedo de frotar a tu madre grande? III ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!